Ahí lo tenemos. Así que podríamos romper eso, esa diferencia, en ese formato. Ahora, ¿cuál es la diferencia que va a ser la diferencia que tenemos que desglosar? Va a poner que aquí es igual a 200 mil menos la cantidad en la cuenta de capital, que es esto 120, 421, 24, 2. Eso es lo que necesitamos en orden. Ese es el débito que vamos a necesitar para que esta entrada del diario esté en equilibrio. Entonces, cuando vamos a desglosarlo en el 38 y de nuevo, ese es un número redondeado. Así que fíjate, si voy al grupo de números de la pestaña de inicio y agrego decimales, en realidad es 37.5, podemos hacer eso aquí, agregar decimales. Y también tenga en cuenta que si sumamos el total igual a la suma de estos dos, debería sumar uno o el porcentaje de home tab, 100%, por lo que vamos a dividirlo en 37.5 a M y 62.5 a L. Así que en D, 21 podemos hacer eso con una fórmula. Es igual a 75.8 veces el ser 37.5% significa que vamos a tener que debitar el conteo de capital de M, reduciéndolo en 28.425, en F, 21 es igual a 75.8 veces el 62.5, eso nos da el 47.375, sumamos esos dos, por supuesto, eso suma el 75.8. Así que la capital india cuenta. Si queremos pensar en, ¿cuál debería ser el conteo de la capital india después de esto? Aquí es donde empezaron, 151.2, podríamos ver eso aquí, 151.2, y luego se va a reducir por 28.425, porque esta es la cantidad que se pagó en acceso sobre la cantidad que está en la cuenta de capital para B. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Esto es igual a esto menos los 47.375, entra. Y, por lo tanto, que eso debería ser el conteo de capital. Al final, podría resumir eso para la cuenta de capital total, y ahí está. Así que vamos a crear la entrada del diario ahora, y una vez que hagamos la entrada del diario, entonces esperaríamos que estos este número baje a cero, y este número debería reflejar el 122, 775, y este número debería ser el 217, 225, y los dos deberían sumar un capital total de 340, vamos a ver si eso sucede. Así que vamos a necesitar un débito a los otros dos socios. Los otros dos socios están M aquí, así que voy a copiar el recuento de capital de M. Vamos a pegar eso en I19, clic derecho, pegar los 123, y luego vamos a reducir este conteo de capital con un débito. Así que este es un crédito aquí, representado por los paréntesis. Tenemos que hacer que baje y hacer lo contrario, que es un débito. Lo vamos a debitar por el 28.425, lo que debería bajarlo al 122, 775, por lo tanto, vamos a tener el 28.425, aquí. Vamos a hacer lo mismo con L, así que aquí está L, L tiene un saldo acreedor. Tenemos que hacer que baje. Vamos a hacer lo contrario, que es una copia de débito que copia con el botón derecho. Vamos a poner un cursor en I20, clic derecho y pegarlo, 123, vamos a debitar esa cuenta por el 47370547375, después de que lo publicamos, de lo contrario, la cuenta de capital debería ser entonces el 217, 225, veamos si estamos en equilibrio. Si sumamos nuestros débitos ahora, suman 200.000, es igual a nuestros créditos. Si los sumo todos, suman 0, lo que significa que los débitos menos los créditos son iguales, porque suman 0. Así que publiquemos esto y veamos si hace lo que creemos que debería hacer. ¿Qué creemos que debería hacer? Debería traer el conteo de capital de M aquí, quitar B de los libros y traer el conteo de capital de L aquí para un conteo de capital total de 340, así que también quiero señalar que la forma en que construí esa entrada de diario fue la mejor práctica para mí, la forma en que puedo pensarlo. Observe que podríamos decir que deberíamos tener estos dos débitos en la parte superior y tenerlos en un orden diferente, en mi opinión, en una entrada de diario más compleja, cualquier formato en el que puedas mirar hacia atrás y decir, y averiguar qué sucedió más fácilmente, es más importante que tener los débitos en la parte superior. Pero ten eso en cuenta, si estás poniendo esto en algún otro tipo de formato, podrías tener personas que son, ya sabes, un poco exigentes, y quieren los débitos en la parte superior. Bien, vamos a publicar esto. Vamos a estar aquí en O20. Así que estamos en O20, vamos a seleccionar iguales, y vamos a señalar ese 124, 2, que debería reducir esto a cero, ponernos fuera de equilibrio para que podamos ver nuestra ecuación contable aquí, si queremos. Y luego vamos a ir al efectivo. El efectivo va a ser la segunda cuenta. El dinero en efectivo está aquí, y vamos a publicarlo en O17, y ver qué pasa. Es igual a los 200.000, ¿qué va a pasar? Bueno, el dinero en efectivo va a bajar eso. Un débito que estamos haciendo lo contrario, a él baja a 350, luego vamos a publicar el recuento de M capital. Así que aquí está M conteo de capitales. Aquí es donde vamos a colocarlo en O19 es igual a, y señalemos que 28.425, eso va a reducir la cuenta de capital de M a 122.775, entonces vamos a publicar el conteo de capital de L aquí, y vamos a publicar eso a O21 es igual y vamos a señalar esos 47.375, eso va a reducir el conteo de capital para L a 217.225, los dos recuentos de capital ahora suman 340, así que parece que está haciendo lo que esperábamos hacer aquí. Tenemos el 122.7, tenemos el 217.225 y suman el 340 muy bien, así que ahora vamos a tomar un escenario más que será muy similar, y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos la misma información aquí, pero ahora B vende la participación de capital a la sociedad por solo 50.000, así que ahora lo estamos vendiendo por 50.000, veamos qué pasaría si eso fuera así, el caso. Así que ahora vamos a hacer lo mismo donde B está vendiendo a M, y L es solo la cantidad que ahora ha difierido. Así que pensemos primero en nuestra entrada de diario, y luego volvamos a la hoja de trabajo. Entonces, primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Y sí, el efectivo se ve afectado porque la sociedad está, una vez más, pagando a B para que pague y compre el interés del capital en este caso. Así que el efectivo va a bajar. El efectivo es un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso sería un crédito, así que voy a copiar el efectivo, lo voy a poner en la segunda cuenta. Así que estoy dentro. 31 y 32 y 32 clic derecho pegar, 123, el efectivo que se va a pagar esta vez es solo 50.000, así que vamos a poner un negativo para el crédito 50.000 cuando presionemos Enter. Pondremos los corchetes y todo lo demás alrededor, así que esa es la cantidad de efectivo que se paga. Estamos pagando la cuenta de capital de B así que ahora tenga en cuenta que la cuenta de capital de B está valorada en más de 50.000, así que de nuevo, la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero decir, si la cuenta de capital representa el valor de la empresa y está diciendo que la cuenta de capital y tiene 124, 2, ¿por qué B vendería la cuenta de capital por solo 50? Y, de nuevo, es una negociación entre los socios y el socio. Así que la asociación y el socio, y podría ser por varias razones. Podría ser que piensen que la asociación está sobrevalorada en algunas áreas. Podría ser que, ya sabes, B realmente lo necesite, necesite irse en algún momento y esté dispuesto a aceptar menos dinero debido a las circunstancias. Entonces, sea cual sea la negociación, es entre el socio y la sociedad. Para nosotros, tenemos que reducir esto a cero. Ahí está el 124, 2B, que ya no está. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se reduzca a cero? Nosotros hacemos lo contrario. Así que vamos a debitarlo. Ese es el crédito representado por los paréntesis. Lo vamos a debitar. Así que voy a copiar eso. Voy a ponerlo en el clip derecho de I-31, pegarlo 123, y lo vamos a poner allí para 124, 2. Ahora vamos a estar desequilibrados. Por supuesto, tenemos que los débitos son más altos que los créditos en 74,200. Vamos a necesitar un crédito de 74,200, que vamos a acreditar en las otras dos cuentas de capital aquí para M y L. M y L van a aumentar sus cuentas de capital en esta cantidad porque pagaron menos del saldo de la cuenta de capital para B, por lo tanto, van a dividir la diferencia de acuerdo con su participación en las ganancias. Entonces, una vez más, ¿cómo vamos a averiguar cuál es su participación en las ganancias? Bueno, teníamos una diferencia de 325, así que una forma de hacerlo es decir, bueno, vamos a hacer un nuevo acuerdo en el que vamos a tener los 3 divididos por en lugar de 10. Ahora tenemos 3 y 5 u 8. Así que 3 sobre 8 y entrar, ese es ese punto, 375. Podríamos hacer ese porcentaje de números de la pestaña de inicio por ciento y podríamos aumentar los decimales si queremos ver más precisión aquí, así. Y luego B se va, por supuesto. Entonces vamos a N, L, vamos a tener lo mismo. Podríamos decir, bueno, vamos a hacer 5 de 8, 5 de 3 más 5. Así que es igual a 5 sobre 8 y ese será el nuevo porcentaje. Vamos a poner el cursor allí, inicio, pestaña, números y porcentaje. Podemos aumentar los decimales que deberían sumar 1 o 100%, así que veamos si ese es el caso. Es igual a la suma. Haga doble clic en la suma, resaltando el 375625, suma 1 o, por supuesto, 100% muy bien. Ahora, vamos a tener que desglosar esta diferencia entre el precio que era. La ayuda y el monto en el capital cuentan. Entonces, en este caso, la cuenta de capital tenía 124,200 menos lo que se pagó de 50. Esa es la diferencia. Es decir, 74,2. Ese es el enchufe que necesitamos aquí. 74,2 y vamos a desglosarlo en 30752, m y 62,5% a, l. Así que hagámoslo con nuestras fórmulas. Esto equivale a 74,2 veces el 37,5%, y eso significa que vamos a tener 27,8 a 25, aumentando el conteo de capital aquí. Entonces, en este caso, comenzamos con 151,2 en el conteo de capital, más los 27,825, vamos a aumentar en el conteo de capital. Así que al final del día, y esto aumentará de aquí para acá. Esa es la idea. Y luego vamos a hacer lo mismo aquí en L. Vamos a decir que esto es igual a 74,2 veces el 62,5. Y luego vamos a decir que esto es igual a lo que era la cuenta de capital inicial más lo que sube por aquí. Y ahí lo tenemos. Y luego vamos a sumar eso para la cuenta de capital total. Sume aquí los 179,25, y los 310,975 de la cuenta de capital total. Entonces, al final del día, ¿qué va a pasar? El recuento de capital de M va a subir a 179,25B, yendo a 0, y L va a subir a 310,975, para un saldo total de recuento de capital de 490, que es el valor contable de la empresa, teóricamente. Muy bien. Vamos a publicar eso aquí. Eso significa que M, nos quedamos aquí con el hecho de que necesitamos algunos créditos para equilibrar esto. Los créditos van a ir a la cuenta de capital de M, M tiene un saldo acreedor. Si volvemos a dar crédito, va a hacer que suba. Así que voy a copiar esto. Vamos a poner el cursor en I33, clic derecho, pegar 123, vamos a acreditar el saldo de la cuenta de capital por 27,825, por lo que es negativo. 27,825, ingrese. Vamos a hacer lo mismo porque L, L va a subir. Tenemos un saldo acreedor aquí. Va a subir en la dirección del crédito. Vamos a copiar eso. Poner el cursor en el clic derecho, I34. Vega 123 y la cantidad será para los 46,375, así que negativo, 46,375. Ahora, antes de que lo publiquemos, ¿estamos en equilibrio? Bueno, si destacamos los créditos, suman 124,2. Eso es igual a los débitos. Si resaltamos los débitos y los créditos, suman 0, porque los débitos menos los créditos suman 0. Muy bien. Publiquemos esto y veamos si hace lo que queremos que haga. ¿Qué queremos que vuelva a hacer? Queremos que esta cuenta vaya a eso. Queremos que esto vaya a 0, y queremos que esta cuenta vaya a esto, lo que nos dará un capital total de 490 bien. Así que vamos a publicar el capital B. Así que aquí está la capital de B. Vamos a ir a O34 para hacerlo y seleccionamos iguales. Señalamos los 124,2 que reducirán esta cantidad a 0. Luego vamos a ir a la cuenta de caja. Así que aquí hay efectivo. Aquí hay efectivo. Vamos a poner la entrada aquí en O31 igual a 50 puntos que van a reducir el efectivo de 50 a 500.000. Luego vamos a apuntar el capital M. Así que aquí está el capital de M en el que estamos. O33. Vamos a seleccionar el punto igual a los 27,825. Esto es un crédito. Esto es un crédito. Va a hacer que un crédito suba en la dirección del crédito. Vamos a hacer lo mismo con el capital de L. Aquí está la capital de L. Vamos a publicarlo en O35 iguales. Vamos a apuntar a los 46,375. El crédito subirá en la dirección del crédito porque estamos haciendo lo mismo con él, lo que nos vuelve a equilibrar con los ceros verdes de aquí. Y ahí tenemos el 179,25,179,25,25, el 310,970,53,10,975. Si sumamos estos dos, suma el 490 que es el 490 y